¿Todavía hay energía? Voy mirando, mirando, estoy bailando, bailando, hey, la pista va a vencer, porque mi cintura, necesito tu ayuda, no lo tengo en las velas, voy a acelerar y controlar, mi cintura, cintura. Flow, rada, girl, you're sexy, I like your body, you're so gorgeous, I can't ignore you, I drink your agua, did I say water, see my meepin' I got it, ocean water, right next to me, ecstasy, your hips caressin' me, I came to dance, bitch, your girl comin' next to me, for aprender a control, my biesta, biesta, you ain't gotta be sola. Están bajando, bajando, eh, olvidando, mirando, que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer, mi cintura, cintura, come in, come in, come in, come in, dance with me. Ven, ven, baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo, ven, ven, baila conmigo, y baila conmigo. Come in, come in, come in, dance with me. Baby, come and I'm a sexy, come in, dance with me, ven y baila conmigo. Come in, come in, dance with me, ven, cake, ois, queleler, we play, gonna be sola, eh, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, tu ayuda por todas las penas, voy a aprender a controlar. Vivo siempre bajando, olvidando, olvidando Estoy bailando, bailando, y hasta el amanecer Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura